¿Sabes Beto? Hoy, cuando iba para la municipalidad a la mañana, en una de las tantas intentonas de poder hablar con mi yerno, y te iba escuchando lo que vos contabas de los hijos, de lo que uno les da, de lo que uno a veces no puede esperar, ni cariño, ni amor. Vos no sabés el amor que tuvo Jessica de mi parte, de chica, la vida que pasó, la hermosa niñez que pasó, porque pasó una niñez hermosa, que nadie me lo puede negar. Y que hoy me esté negando así, es algo que no se puede creer. Y aparte de eso, hoy lo estoy viviendo con mi hijo, yo veo a mi hijo de cuatro años y yo me desespero por él, yo te juro que mato por él, porque él no tiene la culpa de que yo lo haya traído al mundo. Yo no sé cuántos años de vida voy a tener para poder darle todo lo que le quiero dar, esa contención, ese amor, todo lo mismo que le di a ella. Yo no entiendo cómo ella no lo puede entender eso y me esté haciendo todo lo que me está haciendo. Te lo juro que hoy, mientras te escuchaba en la radio, se me caían las lágrimas, quise mandarte un mensaje, pero ya es como que se hizo un poquito tarde, porque después empezó el horario de la logia. Y bueno, fui a la municipalidad, igual me dijeron que no, que no me iban a tener. Hoy me dijeron ya que no, otras veces me decían que sí, que por ahí, que mañana, que está enfermo el padre, que esto, que lo... Hoy ya directamente me llamaron por teléfono y me dijeron, no, la reunión no va a poder ser. Listo, si la reunión no va a poder ser, ahí me voy a quedar, alguien me va a atender, a mí me tienen que dar una respuesta. Chao, Beto, gracias.